¿Qué estoy haciendo aquí? La Academia de Canto Mariana de Gonich sumó las voces de destacados intelectuales y artistas para en un canto evocar la obra de amor por Cuba de buena fe. Esos muchachos están en el camino más esplendoroso de su carrera todavía, son jóvenes. Esos muchachos tienen la virtud de haber movido el piso, el suelo de la juventud cubana. Son los padrinos de nuestro proyecto El Punto Cubano de la Casa de la Décima de Maia Bequia. Incluso nos están produciendo nuestro disco diario de poeta. No tenemos otra opción que unirnos y demostrar que con nosotros no van a poder y no van a poder con ninguna expresión artística cubana que defienda al pueblo y que defienda a la cultura cubana. La vicepresidenta primera de la Asociación de Músicos de la UNIAC, Marta Campos, hizo pública la denuncia contra quienes en España traspasaron los límites y agredieron a buena fe. Convocamos a todos los artistas y escritores del mundo y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a oponerse a este atentado contra la cultura y la libertad de apoyar a buena fe. Y a todos nuestros compañeros sometidos a la constante agresión de los odiadores cuyas maniobras nunca impedirán que el verdadero arte cubano siga siendo aclamado en cualquier sitio del mundo. En el lugar donde unos pocos siembran el odio, otros se levantan con amor y desde Cuba se les agradece. Yo vengo aquí solamente a apoyar a Israelito, a Joel y a los que están apoyándolos allá en España y a manifestarme en contra del fascismo. Esto es fascismo lo que está pasando. Mi apoyo a ellos, que no se dejen provocar. Yo creo que hay que combatirlo por buena fe, por el arte, pero no solo por buena fe, por el arte. Hay que combatirlo por el derecho de la humanidad, por el derecho a la misma revolución a existir. Lo que sí me parece una aberración es un nacido en este país agredir a otro que nació aquí y que está defendiendo su país. Buena fe sigue en España. Ante lo lógico del odio, otra vez Cuba y sus artistas responden con la verdad del arte que es más fuerte. Eso no es un diálogo, eso es una agresión. Uno no alcanza a entender el por qué. Bueno, con animidad a mis hermanos y fuerza. Fuerza que además nos esperamos en un conciertón aquí, Cuba. Un cubano de raíz lleva su clave cubana de Guantánamo a La Habana hasta Londres o París. Con su voz le da un matiz al color de su bandera, esté adentro o esté afuera, expondrá su convicción, porque el que ama a su nación es cubano donde quiera. Jenny Pleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.